La pandemia del COVID en 2020 afectó principalmente el sector turismo y de la construcción, sin embargo las exportaciones agrícolas tuvieron reactivación del 7%, señala Freddy Cruz, miembro de Conimipime. En Nicaragua pues ha bajado muchísimo el turismo, basta decir que solo estamos operando con el turismo nacional, porque el turismo inclusive regional, que era importantísimo, no ha operado. Donde sí ha habido reactivación importante ha sido en el sector de las pymes del campo agrícola, ahí sí ha habido una reactivación muy importante, inclusive se habla de que las exportaciones nuestras, de productos agrícolas, creció, y que inclusive los datos que había de que íbamos a caer un 4 o 5% en materia del PIB, según los datos que hay, quizá pueda ser un 1%. O sea que ahí, yo diría que se ha logrado, sobre todo en el sector campo, pymes del sector agrícola, se ha logrado hacer una reactivación importante. Cruz agrega que están trabajando en la reactivación económica de desarrollo sostenible y que esperan un crecimiento del PIB del 2%. Nicaragua tiene un año especial, sabemos todo el año electoral, ¿verdad? Y nosotros esperamos en este año mantener ese espíritu de reactivación económica. Hemos declarado el año como reactivación económica de desarrollo sostenible. Estamos buscando cómo los diferentes sectores del campo, pequeña empresa, etc., puedan tener el nivel de actividad económica para hacer la sostenibilidad. Nosotros pensamos que, sobre todo el campo, va a estar más activo todavía. Esperemos que esté más activo. Eso depende del invierno. Bueno, los datos que tenemos es que va a haber un buen invierno y eso nos ha ayudado. La otra cosa es que va a depender del avance de la pandemia. Tenemos en Nicaragua la suerte que no ha sido tan dramática, pero habrá que ver cómo evoluciona el asunto. Nosotros esperamos que sea positivo en términos de su control, que ya tengamos acceso a las vacunas, etc., etc., y de esa manera nos pueda ayudar. La política de Conimipime, nosotros en Conimipime, estamos apuntando hacia la reactivación económica y el desarrollo sostenible. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.